Hoy cocinamos Tarta de Santiago Los ingredientes que vamos a utilizar son Almendra molida, azúcar, huevos, canela en polvo, limón, mantequilla y azúcar glas Todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo y en la cajita de descripción Primero vamos a separar las yemas de las claras de los huevos Y las claras las vamos a batir a punto de nieve fuerte Las reservamos Batimos también las yemas con el azúcar hasta que blanqueen y doblen su volumen Añadimos entonces la ralladura de limón y la canela molida Mezclamos bien Ponemos la mantequilla derretida Y mezclamos La mantequilla es opcional, si queréis la ponéis y si no, no es necesario ponerla Añadimos la almendra molida Y mezclamos hasta que toda esté bien integrada Vamos a ir añadiendo entonces las claras que tenemos montadas Poquito a poco y con movimientos envolventes Hasta que las tengamos ya todas incorporadas Pintamos el molde con un poquito de mantequilla Pintamos el molde con un poquito de mantequilla por el fondo y las paredes Añadimos la masa Y la espolvoreamos con un poco de almendra molida por encima La horneamos con el horno precalentado a 180ºC con calor arriba y abajo y sin aire durante 30 o 35 minutos Eso depende de cada horno La pinchamos con un palillo para ver si está hecha y si es necesario le damos un poquito más de tiempo La sacamos, la dejamos enfriar completamente Colocamos la cruz de papel encima y espolvoreamos con abundante azúcar glass Retiramos la cruz de papel con cuidado Y ya la tenemos lista Es una tarta que está muy jugosa y muy rica Además es sin gluten La pueden comer también los celíacos Si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal Y os espero en la próxima receta ¡Suscríbete al canal!